La semana pasada estuvimos en el Teatro Real de Madrid, en el Palacio de las Bellas Artes, en la escala de Milán y ahorita vamos a estar dando Lidia en el billar de un amigo que se llama Robinson. ¿Y cómo se llama el billar del amigo? El Robinson Square Garden. Esto es un lujo, esto es un lujo. Uy, parce. ¿Qué pasó? Mucho gusto. Vea, este hombre está aquí anonadado con ustedes. Me gusta ver los hombres del chupe y todo. Cuando quiera, tráiganme unas amiguitas aquí a la finca mía para enseñarles por qué me dicen el rey del chupe. ¿Qué hace usted con toda la plata? ¿Qué gana, John? No, pues tampoco es tarta, mi amor, no más. Para mi mamá, para mi familia, usted sabe, para los gatitos, mi amor, y para mis tatuajitos, que usted sabe que a mí me gusta hacer mis tatuajes. En la casa me gustaban mis lujitos, ahorita me compré un dron para tomarme votos dentro de la casa. Porque también por ahí le mandé a ver el aliciao French Puder que tengo en la casa, que hoy... Y gusticos que me voy dando y... ¿Cómo va al cabo? Sí, sí, sí. Entonces ahí le tengo chofer al chofer y nada. Venga, John Tales, ¿y se piensa hacer otro tatuaje? Pues a ver, mi reina, yo me tatúo lo que me gusta. Tengo en este momento seis tatuajes, pienso seguirme tatuando, pues la verdad es que siempre me gustaron los chontaduros y las brevas. Sí. Entonces, pues la verdad ya me tatué el chontaduro y muy pronto estaré tatuándome las brevas y... ¡Ay, estamos, John Tales, Catanio! ¿Cómo le parece este personaje, eh? No, pero brutal, ese más sabe más de mí que yo. ¿Cierto? ¿Qué personaje? Sí, sí, John Tales, ¿y cuánto te vas a dar, puedes conocer, para darte la mano, para que compartamos, para que nos vamos para la finca? No, pues vamos. No, sí, estamos trabajando mucho, Sarita, no hemos parado, la verdad, acabo de venir de tocar en un parto, fue la cosa más impresionante, es amor dicho, en todas partes, cantando, produciendo nuevas canciones, y de soname las canciones que pongo en los conciertos, pues, de ser hijo de madre. Ah, es que apropiamos la historia. Yanita, cuenta la historia. No, lo que pasa es que nosotros, antes de empezar en Televisión Digital Terrestre, salíamos solamente a través de nuestra frecuencia de radio, 96.9 FM, y nos encontramos con una canción maravillosa de este nuevo trabajo de John Alex Castaño, que se llama Sin Sentimiento, y dijimos, bueno, es una canción que tiene mucho futuro, y decidimos ponerla. La otra parte de la historia de la cuenta, John Alex. A ver, John Alex. La otra parte de la historia, yo iba en un taxi, porque tenía pico y paila, y yo dije, no, yo voy en taxi. Sí. Y cuando yo iba ahí, ahí como va uno en un taxi. Sí, como uno en un taxi. Para dormirme. Eso. Y cuando yo escucho que arranca la canción. Y arrancó la canción. Y ya en el elevado que iba yo, yo dije, esa canción es mía, está en el CD que no hemos ni lanzado. Yo le dije, Cucho, ¿qué mis horas es esa? No, es una persona que está lanzando, que me llama la calle. Y yo, la calle, ¿cómo así esto? Porque está lanzando esa canción, y esa canción no está ahí encaletadita, guardadita, tibiecita. Bien. Pero no, la verdad que qué alegría, porque tuvimos un concierto hace un par de semanas, y nos la pidieron, y yo dije, pues, como no estaba montada ni nada, el grupo no está preparado para esa clase de sorpresas. Lo que pasa es que a los oyentes les encanta sin sentimiento. Yo la canté y la cantó todo el gentío. Ahí está, para que se dé cuenta que ahí pusimos nuestro granito de arena. Pero los oyentes quieren escuchar un pedacito de sin sentimiento para que recuerden cuál es la canción de la que estamos hablando, John Alex. La pueden seguir sonando tranquilos. ¿Ya qué? No, si se ponen a sonar demasiado tranquilos. Que alguien me explique, que me especifique qué es el amor. Pues no lo conozco, nunca lo he sentido aquí en mi corazón. He tenido a muchas, muchas por montón. Pero como llegan, algún día se alejan y bienidas son. ¿Quién sería el idiota que inventó el amor? Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor. Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor.